Un beso me, dos besos me, tres besos me dan la idea Seis besos sí, diez besos sí, más besos sí ya me alteran Más besos me, más besos me, más besos me vuelven loca Tus besos me, tus besos me, tus besos me llenan y por fin El amor me volvió, en tus brazos me rendí Sin pensar comprendí, en tus labios me perdí No me encontré, no lo sé, lo que sé es que este amor Siempre tú y yo, esa vida, y ahora sé lo que es amar Un beso me, dos besos me, tres besos me dan la idea Seis besos sí, diez besos sí, más besos sí ya me alteran Más besos me, más besos me, más besos me vuelven loca Tus besos me, tus besos me, tus besos me llenan y por fin El amor me envolvió, en tus brazos me rendí Sin pensar comprendí, en tus labios me atendí No me encontré, no lo sé, lo que sé es que este amor Y por fin, tú y yo, no sé vida, y ahora sé lo que es amar